Quería felicitar y mandarles un muy fuerte abrazo a todos los que han organizado el festivalón a la biblioteca nacional mariano moreno y a todos los que se han sumado que se están sumando a este evento es fundamental llevar adelante la premisa que sostiene el festivalón que la cultura no se detenga esta pandemia nos ha golpeado a todos ha golpeado a la humanidad ha golpeado a nuestro país muchos eventos que nosotros hacíamos presencialmente tuvimos que suspenderlos por eso ir a habitar el espacio virtual como ustedes lo están haciendo es muy muy importante y siéntanse acompañados desde el ministerio de cultura de la nación porque eventos como estos son fundamentales para mantener la llama de la cultura encendida y Gracias por ver el video.